De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. ¡Comenzamos! Salvete carissimi fratres a De Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos amadísimos hermanos a su programa sobre Sagrada Teología. En nuestro episodio anterior comenzamos diciendo que Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, parte primera, cuestión 1, se pregunta sobre si es necesaria una Sagrada Doctrina. Una Doctrina Sagrada donde reflexionemos sobre lo que Dios mismo nos ha revelado y sobre si es o no es necesaria esta nueva ciencia. Santo Tomás decíamos concluye que sí, es necesaria una nueva ciencia, una nueva teología, una Doctrina Sagrada. El día de hoy vamos a comentar la cuestión 2, sobre la existencia de Dios. Esta cuestión Santo Tomás la aborda mencionando que el objetivo principal de esta Doctrina Sagrada que hemos dicho es necesaria, el objetivo principal es llegar al conocimiento de Dios. El objetivo de la Doctrina Sagrada es llegar a conocer a Dios. Y no solamente a Dios en sí mismo, en su esencia, sino también en cuanto que es el principio y fin de las criaturas racionales. Es decir, estudiar a Dios en cuanto que es principio y fin de nuestra propia existencia. De Él brotamos y hacia Él tendemos. Así pues, Santo Tomás, en su artículo 1 de esta segunda cuestión, nos menciona que conocer de un modo general, aunque no sin confusión, que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza. Lo tenemos marcado en nuestro ser, en nuestra propia naturaleza, está conocer de un modo general a Dios. Conocer que Dios existe, está en lo más profundo de nuestra alma, de nuestra naturaleza, porque Dios es la felicidad del hombre. Y puesto que el hombre, por naturaleza, quiere ser feliz, entonces, por naturaleza conoce lo que desea. Por lo tanto, el hombre quiere ser feliz, y como Dios es la felicidad del hombre, entonces, el hombre conoce que Dios existe, porque es su felicidad. Aunque a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe. Santo Tomás nos pone un ejemplo. Dice, saber que alguien se acerca, no es lo mismo que saber que Pedro se acerca. Podemos saber que alguien viene, pero no podemos saber que el que viene es Pedro. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre, es decir, aquello que el hombre anhela, el fin último del hombre, de lo que lo hace realmente feliz, que es la bienaventuranza, es decir, estar en la presencia de Dios. Hay quienes piensan que consiste en la riqueza, en los bienes materiales, otros en el placer, o en cualquier otra cosa. Sabemos que deseamos ser felices, pero no siempre sabemos que Dios es la felicidad. Y por lo tanto, buscamos a Dios en forma de dinero, poder, placer, porque lo que buscamos es ser felices, pero la felicidad del hombre es Dios. Ahora bien, es probable que quien escuche la palabra Dios, no entienda exactamente lo que esta palabra expresa, que es lo más inmenso que se puede pensar. No podemos pensar en nada más grande que en Dios. Aún así, supongamos que alguien entiende el significado de lo que nosotros queremos decir con la palabra Dios. No por eso va a entender lo que este nombre significa, algo real. Lo más seguro es de que lo va a pensar solamente como una idea, como algo en el pensamiento, como algo de la comprensión, del entendimiento, pero no como algo real. Porque Dios supera todo lo que nosotros podemos pensar e imaginar. No está dentro de nuestros parámetros de la realidad. Porque nosotros pensamos en las criaturas, en lo material, pensamos en términos del tiempo, del desarrollo. Y Dios está fuera del tiempo, en la eternidad. Por eso no lo podemos abarcar con nuestro pensamiento. Por lo tanto, tenemos que afirmar que Dios está por encima de lo que podemos pensar. Hay algo mayor de lo que podemos pensar e imaginar. Este es Dios. Muy bien, queridos hermanos. Así concluimos la primera parte de nuestro programa. Sigue en sintonía. Bienvenidos, queridos hermanos, a la segunda parte de nuestro programa. A continuación, vamos a aprender a orar en la lengua de nuestra madre, la iglesia. En el programa anterior, aprendimos a ser la señal de la cruz. Ahora, vamos a aprender a decir gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece? Comencemos. Gloria al Padre. Gloria a Patria. Y al Hijo. Et Filio. Y al Espíritu Santo. Et Espíritu Santo. Muy bien, vamos a repetirlo. Gloria a Patria. Et Filio. Et Espíritu Santo. ¡Excelente! ¡Excelente! Como podrán recordar, cuando nos aprendimos a persignar, utilizamos el caso genitivo. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Ahora, vamos a aprender el caso dativo. ¿A quién o para quién es que estamos realizando una acción? Por ejemplo, la acción de glorificar. ¿A quién glorificamos? Al Pater. El dativo de Pater es Patri. Gloria a Patri es Gloria al Padre. Luego tenemos el dativo de Filius. Hijo. El dativo de Filius es Filio. Et Filio. Y al Hijo. Y por último tenemos el dativo de Espíritu Santo. Et Spiritus Sancto. Y al Espíritu Santo. ¡Excelente! Vamos a decirlo una vez más. Gloria a Patri. Et Filio. Et Spiritus Sancto. Muy bien. Ahora vamos a responder. Sicut erat in principio. Como era en un principio. Sicut erat in principio. Como era en un principio. Nunc et semper. Ahora y siempre. Et in saecula saeculorum. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Patri. Et Filio. Et Spiritus Sancto. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sicut erat in principio. Et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amén. Una vez más. Gloria a Patri. Et Filio. Et Spiritus Sancto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sicut erat in principio. Et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amén. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Lo han hecho muy bien. Ahora vamos a escuchar estas hermosas palabras en el canto de la iglesia. El canto gregoriano. Para que ustedes lo disfruten. En el canto de la iglesia. Amén. Gloria a Patria y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.